Vamos a este Ecuador. Alexis Serrano Carmona, él está con nosotros. Alexis, bienvenido a Nex Noticias Panamá. Rafael Correa, ¿se reelegirá como candidato presidencial o anunciará su reelección? Buenos días. Bueno, eso es justamente lo que se viene debatiendo en el país desde hace ya varios meses cuando el oficialismo presentó 17 propuestas de enmiendas constitucionales para que se tramiten a través de la Asamblea Nacional, en la que tiene en absoluta y aplastante mayoría el movimiento Alianza País. De 132 asambleístas que tiene el país, 100 son de alianza del movimiento oficialista. Entonces, la Corte Constitucional aprobó que 16 de las 17 enmiendas propuestas vayan a la Asamblea al tratamiento, entre ellas precisamente la que permitiría la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular en el país. Oye, ¿y qué tiene que ver Siria Miranda de Panamá en este proceso? Que nos están preguntando mucho de Ecuador sobre ella. Bueno, nosotros la vimos ayer, ayer, ante anoche. Ante anoche la vimos acá entrevistándolo al presidente Correa, junto con un representante de la prensa de Brasil, según se lo presentó, según se dijo, y un miembro de una ONG, tengo entendido, de Argentina. Era la primera vez que la veíamos en el país y lo estuvo entrevistando al presidente acá en Quito. Ah, y ahí, en esa entrevista, ¿puede haber anunciado su nueva reelección? No. A ver, el tema de la reelección es algo que se viene tratando, como les digo, desde hace varios meses. Ah. Exactamente el 24 de mayo del año anterior, del 2014, que es cuando el 24 de mayo es la celebración de la batalla de Pichincha y es anualmente cuando tiene que rendir su informe de labores del presidente. Fue ahí, en medio de la Asamblea Nacional, frente a todos los asambleístas, que él pidió, les pidió que aprobaran la reelección indefinida para todas las autoridades. Entonces, en medio de una fuerte crítica de la oposición, de analistas y de sectores sociales por esto, que se viene debatiendo en una comisión que crearon especialmente para el tema en la Asamblea, las reformas fueron aprobadas en el primer debate y ahora están en la socialización que llama el gobierno para el segundo debate. ¿Está el ambiente realmente presto en Ecuador para esta nueva reelección de Rafael Correa? Porque lo que tengo entendido es que su popularidad está en mínimos y el país está realmente en una especie de olla de presión política. Exactamente. Creo que el gobierno está pasando, políticamente hablando, uno de sus peores momentos, porque a la caída del precio del petróleo se ha sumado esta tensión en las calles, porque muchos movimientos sociales y ciudadanos comunes y corrientes organizados a través de las redes sociales han salido a las calles para protestar, entre otras cosas, por la propuesta de reelección indefinida. Esto coincidió con dos proyectos de ley que presentó el gobierno, uno a la plusvalía y otro a las herencias, pero todos los sectores de oposición han coincidido en que esas dos fueron nada más las gotas que derramaron el vaso. La gente está en las calles por muchas otras cosas, según la última encuesta de ese dato, o la penúltima, la popularidad del presidente llegó al nivel más bajo en todo su gobierno, que de todas formas está por sobre el 40%, pero es el más bajo de todo su gobierno. Entonces, es un poco todavía impredecible el tema de si va a lograr o no reelegirse, porque no hay un candidato todavía que lo vaya oficialmente a ser contendor. Pero sí es un momento muy crítico que está viviendo políticamente el país. Aquí se han puesto muy activos en Twitter los expresidentes, tanto Lucio Gutiérrez como Abdalá Bucaram. La pregunta es, en este panorama, ¿quién puede aparecer como unificador de la oposición ecuatoriana para unas próximas elecciones? Hay muchas incógnitas en ese sentido. El ex banquero Guillermo Lazo, quien ya fue candidato a la presidencia en el periodo anterior y obtuvo 21% de votación, él ha dicho públicamente y literalmente su intención de ser presidente. Él, hasta ahora, es el único candidato que oficialmente ha dicho, yo voy a ser candidato en el 2017. Por otro lado, todo lo demás no han sido especulaciones. Formaron una, la que llamaron la unidad de oposición, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebón, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el prefecto de Azuay, que es la tercera provincia más grande del país, Paul Carrasco, con muchas personas a su alrededor, pero no se han atrevido a dar un nombre todavía. En principio, Carrasco, el prefecto de Azuay, conversando con la hora, el diario para el cual yo trabajo, él nos dijo que él consideraba un error esperar tanto tiempo, aquí estemos a dos, tres meses de las elecciones, para recién dar un nombre de oposición. Sin embargo, en otra conversación más reciente, él dijo que también consideraba un momento inadecuado ahora para dar nombres, debido a la tensión social y a la crisis económica que de todas formas se vive por el precio del petróleo. Por el precio del petróleo. Entonces, todo lo demás han sido incógnitas, ¿no? O sea, especulaciones, tuvo un ensayo en la última marcha que hizo el alcalde de Guayaquil, allá la gente comenzó a cantar de voz presidente, en algunos mítines que hace el alcalde de Quito gritan lo mismo. Entonces, todo lo demás son especulaciones. No hay una certeza todavía.